¡Vamos a ver Chile! ¡Vamos a ver Chile! ¡Va a tocar esa pelota Alexis Sánchez! El cronómetro en cero del árbitro, rueda el balón, late los corazones, que juegan Chile y Ecuador. Estadio San Carlos de Apoquindo, fecha número 14 de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica. Y aquí ataca Ecuador, sobre el costado derecho la pelota es de Ángel Mena, va a encarar la marca de Sierra Alta, que bien la hizo Mena, se frena por ahora el número 15, mete el centro con la zurda, la área Garibedel para sacarla, allí está Estupiñán que le pega, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador, golazo de Pervis Estupiñán! El rechazo de Garibedel le cayó en la zurda y el número 7 no dudó, controló esa pelota y le pegó de zurda abajo, esquinado. Nada que hacer para Claudio Bravo, golpea Ecuador en el San Carlos de Apoquindo, por Pervis, por Estupiñán, por Pervis Estupiñán, Ecuador 1 Chile 0. Hablábamos de la gran preponderancia que tienen los hombres por fuera, había regresado tarde Eugenio Mena, Ángel Mena lo paseó a Francisco Sierra Alta por ese costado, gran enganche, centro al segundo palo, el lateral del Villarreal, Pervis Estupiñán controla de gran manera, le da un bombazo cruzado al palo izquierdo imposible para Bravo, sorprende Ecuador por los costados, como habíamos dicho, un gol que tiene olor, sabor, sello a Mundial Qatar 2022 por ahora. Segundo gol de Pervis Estupiñán con la camiseta de la selección ecuatoriana. Cuidado que sale una roja, roja para Arturo Vidal y las cosas se le complican aún más a Chile, Cristian. Se le complica totalmente a los 13 minutos, Vidal reconoce su error fatal, el público, la reacción del público lo dice todo, no hay nada que decir, Rapalini le dice que se despida prácticamente del jugador ecuatoriano cuando vemos acá contra Torre, terminó siendo un patadón al cuello, a la cara del jugador ecuatoriano, nada que decir, imprudencia, se le escapó la cadena y reconoce a Arturo Vidal, nada que decir, bien impulsado el rey Arturo. Sí, se extralimitó a la hora de ir a buscar bajar esa pelota porque lógicamente levanta excesivamente la pierna a esa altura buscando bajar la pelota, uno imagina, pero sí, no puede estar la pierna ahí. Y Chile, ojo, Chile no pierde un jugador más, pierde al corazón de esta selección. Lógicamente la tarjeta roja está bien puesta, Vidal sabe que se equivocó y ese es justamente el gesto del líder. ¡Gracias! 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 de Ecuador Moisés Caicedo y el remate esquinado abajo nada que hacer para Claudio Bravo y lo liquida Ecuador ya en tiempo de adición Ecuador da un paso gigantesco para inscribir su nombre en Qatar 2022 por Moisés por Caicedo por Moisés Caicedo Ecuador 2 Chile 0 basta de sufrir Ecuador buenísima jugada de Gonzalo Plata que pisa el balón la pelota para Angulo este pivotea bien para Moisés Caicedo el volante que más apoya en ataque engancha para su derecha saca un remate cruzado a ras del piso imposible para Bravo que intuye ver la jugada pero la pelota pasa fortísimo al lado de su palo izquierdo liquida definitivamente Ecuador que estaba jugando con fuego pero Moisés Caicedo dijo basta de sufrir los tres puntos van para Quito y Qatar está más cerca que nunca Chile que vuelve a perder después de tres victorias consecutivas cuando el árbitro del partido dice hasta aquí señores triunfazo de Ecuador en el San Carlos de Apoquindo en la capital de la República de Chile festeja Ecuador y está cerca de Qatar con los goles de Stupiñani Caicedo Ecuador le ganó 2 a 0 a Chile eso es muy bueno que no es el tema 2005 es el tema 26 26 25 27 20 27 1980